diseñador industrial Lucas Martínez. ¿De qué vamos a hablar? De una impresora 3D. Bueno, seguramente que has escuchado que lo hemos nombrado en varias ocasiones, en varias oportunidades. Es momento de que lo repasemos con alguien que nos puede brindar algunos detalles. Lucas, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal, Marga? Buen día. ¿Cómo va? Bueno, gracias por atendernos. No, por favor. En la era de la tecnología, muchas veces escuchamos en las noticias la impresión 3D. ¿Y qué es la impresión 3D? Bueno, ¿no? Es la pregunta que muchas personas se hacen. ¿Qué es la impresión 3D? La impresión 3D es la impresión de un objeto físico, de un objeto real, ¿sí? Así como tenemos las impresoras que nos imprimen texto o imágenes, es la impresión de un objeto que después vamos a poder usar y poder hacer distintas aplicaciones, ¿no? O sea que, ya, sabemos que es la impresión de algo real, no es algo ficticio ni demás. Porque hay mucha gente que confunde, ¿no? Que cree que es la impresión de un objeto que en realidad va a ser digital, ¿no? O que va a tener ciertas características que no se van a poder manipular, por así decir. Se cree que no es algo que se puede tocar. Claro, exactamente. Desde, no sé, un casco, una maceta, un engranaje, hasta un zapato. Bueno, ya me estás dando algunas respuestas anticipadas porque me decís, un engranaje, un zapato, un casco son cosas totalmente diferentes y los tamaños son bastante importantes. Sí, 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 mira. Hay gente en todo el mundo que está haciendo distintas aplicaciones. En Estados Unidos, por ejemplo, se han impreso desde autos, en China han impreso casas. Las aplicaciones son muy diversas y los tamaños también, los materiales de impresión. De repente nos vamos a encontrar con objetos muy distantes uno de otro, ¿no? No hay ningún límite. La verdad es que la imaginación es el límite para lo que es la impresión 3D. Bueno, ¿cómo hace? ¿Cómo hace una impresión? Bueno, el proceso es muy simple. Primero, por un lado, necesitamos un objeto en forma digital, ¿sí? Este objeto en forma digital va a tener todas las características necesarias y va a pasar por un programa que lo va a laminar, lo va a cortar en fetas, ¿sí? Todas estas fetas después las va a interpretar la máquina y las va a dibujar con plástico derretido, en el caso de las máquinas más populares, más conocidas, ¿no? Y lo va a ir dibujando una rebonada arriba de la otra. Cuando termine el proceso, tenemos por finalizado el producto físico. No sé si me explico. Sí, sí, se te entiende perfecto. Bárbaro. Son muy claros. Bárbaro. Bueno, y... El proceso. Todo esto conlleva cierto tiempo, ¿no? Es un proceso que, no sé, te puede llevar desde una hora hasta días de impresión, ¿no? Dependiendo seguramente de la pieza. Claro, va a depender de las características de las piezas, de los materiales, etc. Bueno, ya hablamos de qué es, cómo hace y qué se puede hacer. Me parece que es mucho más amplio. O sea, ¿cuáles son las aplicaciones más comunes que tiene una impresora 3D? Bueno, las aplicaciones más comunes están relacionadas por el lado de lo comercial o por el lado de lo, por así decir, humanitario. Generalmente se las aplica en el lado comercial, bueno, para fabricar componentes que no se consiguen, para el fabricante que necesita hacer escalas de baja producción, digamos. Este, lleva este tipo de máquinas para poder darse al lugar con todo eso. ¿Por qué? Porque te permite aminorar los gastos, los tiempos, te permite tener una flexibilidad muy grande con la variedad de productos que vos podés hacer, ¿sí? En lo que es humanitario o lo que son objetos, digamos, ya con relación a la persona directa, tenés prótesis, podés hacer objetos de moda, podés hacer objetos de decoración. Generalmente lo llevan mucho para máquinas, para máquinas de herramientas. O para hacer, yo me imagino, producción en serie para pequeñas piezas, sobre todo para el sector agropecuario, debe venir bárbaro la impresora 3D. Claro, tal cual, bueno, todo lo que es repuestería, para lo que es maquinaria agropecuaria, también se usa muchísimo. Sí, sí, sí. Bueno, dos cosas. ¿Es fácil usar esta máquina? Sí. ¿O es muy complicado? Tenés que tener estudios a nivel superior para poder utilizar la impresora 3D. No, vos sabés que es algo muy sencillo de usar, al contrario de por ahí la imaginación de la gente o el pensamiento de la gente, de que esto es un producto que por ahí puede llegar a llevar mucho tiempo de conocimiento. La verdad es que no, ya ha avanzado muchísimo al punto que cualquiera lo puede llegar a utilizar. Más que nada, hoy en día la gente ya tiene cierto conocimiento de los productos de la electrónica, de la computadora, de los celulares. Bueno, todo esto, viste, hace que todo el proceso de aprendizaje sea bastante sencillo, ¿no? Nosotros igualmente dictamos cursos de capacitación. Yo trabajo en una empresa que se llama Geon, nosotros fabricamos impresoras 3D. Y además de fabricar los impresoras 3D, también damos cursos, ¿sí? Estos cursos son simples, son cortos y están más bien dirigidos a las personas que no tienen tiempo de ponerse a indagar un poquito, de experimentar, aunque no es muy complicado y no lleva mucho tiempo, bueno, ya hoy por hoy se consigue, gente que capacita, en internet también hay mucha información. La verdad es que es muy práctico al día de hoy. Claro que sí. Y son muy costosas, o sea, para los que están escuchándonos a esta hora, lo estamos escuchando al diseñador industrial Lucas Martínez. Lucas, ¿son costosas? ¿Es difícil acceder a tener una impresora de esta característica? Mira, los precios son muy variados, Marga. Tenés desde máquinas de 12.000 pesos aproximadamente hasta 40, 44.000 pesos, lo que son máquinas importadas y con distintas características, ¿no? En nuestro caso, por ejemplo, nosotros vendemos máquinas que van desde los 14 hasta los 17.000 pesos. Tienen distintas características que las van a hacer un poquito más aptas para ciertos tipos de productos y otras con características más básicas, ¿no? Por ejemplo, las máquinas que nosotros ofrecemos en la parte más económica de 14.000 pesos son máquinas que te van a permitir imprimir solamente piezas con un tamaño de 200 milímetros por 200 por 240 de alto, ¿sí? Entonces uno puede hacer objetos de decoración o puede hacer piezas chicas. Pero por otro lado, en el otro extremo, vendemos máquinas que pueden imprimir en 350 por 350, que es algo así como para que te des una idea, el tamaño, a ver, ¿de qué te puedo decir? De la base de una silla, por así decir. Entonces esto permite generar piezas mucho más grandes de otros volúmenes. Y por otro lado, tenemos una máquina entre medio que además de poder imprimir, también puede fresar. Eso es también lo interesante del impresor 3D. Que hoy por hoy ya van mutando y no solamente pueden imprimir, sino que también pueden hacer otras cosas. Es bastante interesante, es un campo para seguir investigando porque está avanzando muchísimo y realmente es lo que nos va a sorprender y lo que nos va a ir invadiendo de a poco. Yo creo que el día de mañana va a ser muy común tener un impresor 3D y nos tenemos que ir haciendo la idea de que, bueno, cada uno va a poder fabricar sus cosas desde su propia casa, desde su propio taller, va a poder hacerse de lo suyo. Sí, y con todo lo que esto significa, porque es muy amplia la utilidad que se le puede dar a este tipo de máquinas, desde piezas chiquitas hasta cosas un poco más grandes, ¿no? Totalmente, totalmente, Marga. Es impresionante. Como te contaba, hoy por hoy se están fabricando hasta autos. Es la verdad que una cosa que uno por ahí... Que no se lo imaginaba. No, totalmente. Uno lo veía en películas o lo pensaba como de ciencia ficción y el día de mañana yo creo que va a ser algo muy común. Muy común poder tener cada uno un auto personalizado con las características que uno quiera o una casa que se imprime en menos de una semana. ¿Y los isombos son caros, Lucas? Son muy variados los insumos. Tenés insumos desde los 300 pesos hasta los 900, 1000, 1200 pesos el kilo. O esto tiene una variedad también, o sea, es amplio en la cantidad de aplicaciones que se le puede dar, los costos que tiene conseguir una máquina e incluso el material para utilizar. Claro, 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 claro. Sí, del cual. Son muy variados. Cada vez van apareciendo materiales nuevos. Tenés desde plásticos más comunes, como son los que se usan para los electrodomésticos, hasta gomas, materiales que imitan metales, materiales que imitan madera o cemento. Es muy variado. Muy, muy variado. Bueno, ¿cómo te contactan, Lucas? Mira, Marga, se pueden contactar a través del mail, que es info.geon.com.ar, o pueden visitarnos en nuestra página web, que es www.geon.com.ar. Si no, nos pueden buscar por Facebook como Geon o como Geon Impresión Tridimensional. Y ahí van a encontrar además, me imagino, que muchas más cosas de las que vamos a hablar. Van a encontrar un montón de cosas, de características, y bueno, si no, nos pueden estar consultando. Nosotros por Facebook estamos todo el tiempo cargando información y novedades del mundo de la impresión 3D. Lucas, ha sido un gusto poder dialogar con vos en la mañana de hoy, ¿eh? Marga, por favor, el gusto es mío y un saludo para toda la audiencia. Bueno, y esperamos que no sea la última. En alguna otra ocasión haremos algunas otras preguntas específicas acerca de la impresión 3D y de cómo poder no solo aprovecharla, sino cambiar la manera de ver lo que es la producción, porque esta es la idea, ¿no? Cambiar la manera de producir. Totalmente. Lucas, que tengas una excelente jornada. Muchísimas gracias, un saludo muy grande, Marga. Hasta luego. Hasta luego.